Si tú quieres, no bañamos, si tú quieres, no soplamos para secarnos, no, no, no Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, no, no, no Si tú quieres, no te acabo y no quieres, pero yo te llevo, no te llamo Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá